Estamos en la Plaza Van Jelacic, en Zagreb, la capital de la República de Croacia, y estamos con el equipo argentino que participará en las Olimpiadas de SADAR 2006, todo el plantel, me incluyo yo también, me incluyo yo también, con el amigo de Yelsa, vamos a ir rumbo a la tierra del Mancestro, así es, estamos en la Plaza Van Jelacic, ahí vemos los tranvías, una toma de rubias a la familia, ahí tenemos Zagrebatska Banca, la banca nacional de Zagreb, estamos en el corazón de Croacia, la Plaza Van Jelacic, son las 19 horas de Croacia, 5 horas más que en la Argentina, una plaza muy concurrida, llegan tranvías cada 2 minutos, un poquito, ahí con el van, el van de fondo, Ah bueno, yo tengo la versión. Ya está, ya está, está filmando, ya está. Estamos con el van de Yelsa Chis, eh, y todo el equipo argentino. ¿Traemos una medallita? Ojalá. ¿Sí? No me matéis, no, está tanto.